Tengo la camisa nera 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 ¡Moshi! ¡Moshi! ¡Así se! ¡Déjate! ¡Vamos, Mose! ¡Cintura, cadena! ¡Muébete! ¡Ven, brazo! ¡Dos, dos, dos! ¡Así como yo! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno! ¡Tengo la camisa, nena! ¡El amor no me interesa! ¡Lo que ayer me supo a Lora! ¡Hoy me sabe! ¡Fue gran viércoles por más tarde! ¡Y tú que no llegas! ¡Ni siquiera las muestras señas! ¡Y yo con la camisa, nena! ¡Y tus maletas en la puerta! ¡Van, parecen que solo me quedé! ¡Y fue a cura, pa' de la conventía! ¡Canté, no llores! ¡Canté, no llores! ¡Canté, no llores! ¡Canté, no llores! ¡Encontré! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No me lo recuerdo! ¡Yo quería morir justo! ¡Y lloro de dolor! ¡Respire, en segundo! ¡Cuatro! ¡Listo mucho! ¡Ven! ¡Canté! ¡Ven! ¡ eight! ¡Ven en segundo! ¡Ven! ...Tenolic! ¡Honza! ¡Canté! ¡Canté! ¡Bravo José! ¡Aplausos para usted!